Este grupo se caracteriza bastante por ser aguerridos, por tener bastante carácter, por tener el balón, nunca se piensa en estar tirándolo y creo que eso es lo que se caracteriza, la característica fuerte de este grupo. El Salvador creo que es el primer partido que nos toca, es un equipo que les gusta tener bastante el balón, atacarnos entre líneas, tenemos luego a Panamá que les gusta por velocidad y por fuerza, creo que ellos le apuestan más a eso y creo que nosotros tenemos que ser inteligentes con eso y con Jaruga, pues una isla que todavía se está dando a conocer y creo que la estamos investigando, un grupo de jugadores que si más bien no nos da con el juego, creo que nos da con el carácter, creo que eso es lo mejor de este grupo. ¡Gracias!